Hay tres tipos de venezolanos que te puedes encontrar cuando los invitas a tu casa en el extranjero. El primero es el comparón. Hermano, ¿cómo está la vaina? Marico, ese sensor es como más grande que el mío. Este muero está como más cómodo que el mío. Marico, ¿te sale más grande que el mío? Coño, marico, tienes cocina acá, huevo. Perdón, mi mamá. Marico, pero la mujer, tú ya tienes la teta más grande que la mujer mía. El segundo es el que hace las preguntas pajúas. Coño, marico, ¿está tu departamento? Coño, hermano, ¿tienes un perro? Marico, ¿y este departamento tiene balcón? No, vale, ese es el trampolín de la piscina. Y el tercero es el contador. Marico, ¿cuánto pagaste en este departamento? Comida, televisora, ese huevo, ¿cuánto te costó? Y por último tú, que con una sola respuesta lo baja porque viene desfilando por la calle el c***o. El peso fácil está cómodo, marico, ¿cuánto te costó? Salió barato, compadre. Más te costó a vos traerte a tu mujer porque cuando llegara aquí se fuera con otro. Míralo.